AEMA desea trabajar mejor de cara al 2021. Tenemos buen diálogo con todos los integrantes de AEMA de todo el departamento. En conjunto proyectamos lo que será el 2021, manifestó el vicepresidente de AEMA, Aníbal Pedroso. A pesar de la dificultad de la pandemia y eso, se va llegando la cosa con quien dice, que se va trabajando bastante bien, que no como queremos, pero se la va llevando. Esperemos que este virus se vaya de una vez, que el año que viene, todavía nos quede un año en la directiva, que podemos hacer otras cosas y trabajar mejor. Funciona la subcomisión ahí en Comenzor. Sí, funciona así, hace cuatro años, del 2016, del 11 de agosto que entramos ahí, hicimos la subcomisión. Sí, trabajamos diferente de otras maneras, somos más unidos y siempre somos más interesados. Es importante el diálogo y la unión y eso, que las cosas salen. ¿Mantienen contacto con trabajadores de otras localidades, como por ejemplo Brum? Sí, Brum, sí, sí. Tengo buen diálogo también con la gente de Brum, pero últimamente tengo más contacto con la gente de Bella Unión, también de AEMA, también digo que somos todos compañeros, somos todos los mismos departamentos, digo que uno también como privilegio de ser del interior y representar acá en la AEMA, en Artigas, también no se preocupa por, no solo por Comenzor, se preocupa por Bella Unión y Brum también. Bueno, y en estos meses, ¿en qué han trabajado? ¿Cuáles son las dificultades que han tenido ahí? ¿Y cuáles son los temas que están sobre la mesa de trabajo? No, digo que capaz tema hay montones, digo, pero son todos medio temas pequeños nomás, digo, pero se la va llevando, digo, se la va llevando el tema, digo, que no, tampoco, digo, para dar para hacer muchas cosas, digo, que tener un buen diálogo con los jerarcas, digo, con los alcaldes, lo que sea de cada municipio, digo, es fundamental, digo, y bueno, llegar a un acuerdo y trabajar de la mejor manera, digo, y medio en condición ya es bastante, digo, porque no se puede hacer muchas cosas por el tema de la pandemia mismo, que uno sabe realmente como tal a nivel mundial y a nivel departamental, la intendencia y los municipios también. El tema de Gomenzoro y el diálogo que han tenido, el relacionamiento con la alcaldía, ¿ha sido bueno? No. No solamente ahora, sino que también con la alcaldía anterior, ¿no? No, con la alcaldía de ahora, mucho mejor, digo, porque digo, que sin despreciar la alcaldía pasada, digo, pero siempre tenemos un buen diálogo, más ahora también, digo, que estamos más unidos, digo, y bueno, podemos negociar y dialogar tranquilos y charlar y bueno, y llegar a un acuerdo, digo, y uno queda contento, porque, digo, se... ¡Gracias!